Cristo, hermanos. Amén, amén. Bueno, estamos contentos porque Dios nos permite, como cada lunes, contarnos para compartir el estudio. Y díganos, hermanita, que vamos a compartir, ¿qué tenemos hoy? Ok. Pues de Cristo, primeramente, les damos muchas gracias a Dios, pues, por permitirnos entrar hasta la preciosa y hermosa comodidad de sus hogares. Y, pastorcito, estamos muy emocionados hoy. Dígame, ¿por qué? Porque tenemos invitaditos de lujo. Oh, hermanita. Amén, amén. Hermanos especiales, tenemos al hermano Erika, su esposa, pero les vamos a pedir que se presente, por favor. Amén, amén. Amén, hermano, pues, el nombre es Eduardo Castro y pertenezco a la iglesia, mi hermano Carmona y mi hermana Pati. Estamos ahí reuniéndonos, mi familia y yo, y vamos a hacer un año el mes de julio. Wow, qué rápido. Y ahí estamos contentos y trabajando para la obra del Señor. Amén. 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 Buenas tardes, mi nombre es Imelda y soy la esposa de Eduardo. Muchas gracias por la invitación, por tenernos aquí. Dios nos da bien. Amén. Hermano, este, le quería preguntar, ¿cuánto tenemos conociéndonos? Como más de veinte años, yo creo. Ah, como veinticinco años, hermano. Sí. Veinticinco años, gracias a Dios. Gracias a Dios, este, su hermano Luis, el hermano Luis, este, llegó aquí como hace treinta años y yo fui su primer amigo, mami. ¿De veras? Sí, y él me visitaba mucho a mi casa, ya cuando llegó el hermano y también su hermano Efraín y la hermana Carmen, pues yo lo sentí como de la familia, hermanita. Wow, qué bonito, qué bonito. Y hubo una buena conexión. Pero, hermana, ¿usted de qué parte es, hermana? Yo soy de Chihuahua. ¿Oh, Chihuahua? No, pues nosotros somos de Aguascalientes. Venga, más cercas que de donde estén. Sí, sí, porque estén de la frontera. Sí. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar el estudio con la ayuda de Dios. Amén, amén. Primeramente estamos en el matrimonio en Cristo se disfruta, pero sin Cristo se padece. Ay, no queremos que se padezca. Queremos que nuestros matrimonios sean bendecidos de parte de Dios y lo que queremos, el por qué sean bendecidos, es queremos dar estos estudios para ustedes, llevarlos hasta su casita. Y estamos, primeramente, este estudio está muy bonito, pastor. ¿Por qué? Porque el amor se escribe con P. De veras. ¿Se escribirá con P el amor, pastorcito? Pues vamos a tener que ir descubriendo. Hay que estudiar. Hay que estudiar, la verdad, porque no se escribe con P. A ver, hermano, leanos, por favor, la escritura clave. Amén, hermano. Aquí dice en la escritura clave, el proverbio 16.32, dice, la palabra del Señor, Mejor es el que tarda en ahigarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¡Wow! ¡Al Señor! Está hablando del autocontrol. Amén, hermano. De la templanza, exactamente, la paciencia. Por eso es que el amor se escribe con P, de paciencia, ¿verdad? Y quiere añadir en uno de ustedes, hermanito. Añada. Es muy pronto. No, no, que sí, que sí. Que sí. ¿Usted es paciente? Yo sí soy paciente. Bueno, a veces también se me salen los al azar. Es de la mecha corta. No, no. No tan cortita, no tan cortita. Sí es paciente. ¿Le piensa? ¿Le piensa? Bueno, está hablando de la paciente de autocontrol. El control propio vale más que una conquista militar, es lo que nos está diciendo. ¡Wow! Y en la conquista militar no es fácil, pastorcito. Le cuesta. Le arriesga todo. Está arriesgando una, su propia vida. Sí, estrategia y la preparación mucho tiene que conlleva a una disciplina. Una disciplina muy grande. Exactamente. La hermana le pegó al clavo. Sí, pero fíjese que la paciencia, como estamos hablando, todavía vale más que esa disciplina, que esa preparación, que toda esa estrategia, porque debe de conquistarse uno mismo primero. Entonces, para tener el amor, se necesita la P de paciencia. La P de paciencia, exactamente. Qué bonito. ¿Gusta? Me gusta. Alguien que fácilmente pierde los estribos o pierde su control, hermanita, corre el riesgo de arruinar rápidamente todo lo que haya adquirido en la familia. Sí, cierto. Puede perder los hijos, puede perder hasta su esposo, su esposa y la relación familiar en segundos, por ejemplo, compañeros de trabajo. Es cierto. ¿Pero qué nos puede decir, hermano, usted qué puede aportar a todo esto? Pues sí, necesitamos ser pacientes unos con otros, porque todos tenemos diferente carácter. ¿Verdad? Y como la Biblia dice que nos toleremos y ahí practicamos ser pacientes y no explotar luego. Amén. Yo creo que la paciencia y la tolerancia van de la mano, van juntitas. Son diferentes, pero se necesitan las dos cosas. La paciencia, por ejemplo, viene del latín, pati, pati, que quiere decir sufrir. Pero yo con usted no sufre, hermano. A mí me fue bien, me va bien. Pero pastor, sí. Pero viene ese latín, pati, que quiere decir sufrir. Es, por ejemplo, una persona que está en el hospital, es un paciente, está sufriendo. Y es que las situaciones no están favorables alrededor de él, están incómodas. Pero sin embargo, él mantiene su templanza, su calma. Esa es la paciencia. Y la tolerancia, por ejemplo, ¿a usted le gusta cómo me he visto? Me encanta. Ok. Pues si no le gustara, usted tenía que ser tolerante en una forma de respeto. Es su gusto, lo respeto. Sí. Y esa es la tolerancia, se necesita en el matrimonio también. Amén. Yo pienso que es algo fundamental la tolerancia, pastor, en el matrimonio. Ajá. Porque hay muchas cosas que nuestro compañero no es como nosotros. Ajá. Es, él tiene su propio mundo. Ajá. Y nosotros tenemos que a veces tolerar muchas cosas y viceversa también. Ah, sí, sí, ciertamente. Por ejemplo, ¿hay diferencia entre ustedes dos hermanos en gustos, en qué nos pueden aportar? Yo primero, pues sí, hay bastante diferencia tanto en cuanto a la forma de manejar, de vestir, de comer, de llegar temprano. No, ella, ella me enseñaba algo muy importante. Cuando vayas a un lugar, si es que has quedado a tal hora, a esa hora debes llegar. Ajá. Porque eso es muy importante hablar bien de ti. Yo antes era que si llegaba 15 minutos, venía en el freeway manejando rápido para llegar a la cita con ella. Si pasaba 5 minutos, dijo, ya me fui. Ajá. Ajá. Ajá, 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 aprendí. No, ahí sí se aprende, ahí sí se aprende. Ajá. Ajá, ajá. Entonces, eso es algo que yo tenía en contra, la impuntualidad. Y ella era siempre bien puntual y yo decía, ay, ya vamos bien temprano. Decía, pues es que hay que llegar a la hora que le dijeron. Si no, estamos quedando mal. Y eso es algo que es la diferencia entre ellos. Pero ahora ya me acopro a ella en cuanto si vamos a llegar a un lugar, pues si llegamos tan después por mi culpa, no por culpa de ella. Ella me ha enseñado a ser más puntual. Wow. ¿Usted es maestra, verdad, hermana? Auxiliar de guarderías. Sí. Con niños pequeñitos. Pues eso es disciplina. Tiene que haber una disciplina porque, pues es una disciplina, la docencia, la enseñanza. Y disciplina la vida de una persona. Claro. La preparación, la educación. Entonces, yo batallo en eso, en el, siempre ando a la carrera. Pero hermano, ahí también yo he aprendido a ser un poquito tolerante con él. Porque cuando éramos novios, yo le decía a las tres y media. Y él llegaba a las 3.35 y ya no me encontraba. Es lo que acaba de decir. Él me podía decir, oh, es que el carro, es que llegó un cliente. Y cualquier cosa decía, no, yo dije 3.35. Y ya estando juntos, pues me di cuenta que muchas veces no dependía tanto de que él quería llegar tarde o temprano. Y como que aprendí a ser tolerante de que, ok, ahora entiendo que hay veces que se le sale de las manos el poder tan puntual. Y esa es exactamente la tolerancia. Es el respeto a los gustos y las preferencias de otras personas. Y su carácter, su forma de, sus gustos, todo esto. Sí. Esa es la tolerancia, ¿verdad? Amén. No, no, pues, estar peleando porque es diferente la persona que usted. Esa es la intolerancia. Por ejemplo, pastorcito, ¿me permite dar un teclado de chiquito? Claro que sí, claro que sí. Cuando él nos ordenaron como pastores en la iglesia, este, yo miraba que todos los pastores se ponían su traje y sus zapatos y siempre andaban de vestir. Y yo le dije, papi, ya eres pastor, ya te tienes que poner tu traje y tus zapatos. Dios dijo, no me puedas cambiar tú, yo me voy a poner mi ropa vaquerita. Ok, papi. Y él se distingue muy diferente porque siempre tiene sus botas y a veces sí usa sus trajes, pero nunca se quita sus botas, ¿verdad, pastor? Es su personalidad. Ay, hermanita, ni para bañarme me las quito. No, bueno, es que soy genuino, me gusta ser como soy yo. Sí, sí. Y es lo que estamos hablando. Ajá. Eso es bueno, hermano. Entonces, se necesita la paciencia y la tolerancia en el matrimonio. Exactamente. Amor se escribe con P, paciencia y... Y tolerancia, pero es muy bonito la tolerancia. Mande la mano. Mande la mano, como usted dijo ahorita. Por lo tanto, es una gran victoria controlar el mal humor. Una victoria. Gran victoria. Gran victoria, si controlamos el mal humor. Ajá. Y luego, pastorcito. Cuando sienta que está a punto de explotar usted, hermanita. Ok. Recuerde que perder el control, al perder el control, perderá lo que más ama. Me va a perder a mí. Ajá. 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 No, mirenlo como ese. Ajá. 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 No, pero se pierde mucho. No se gana con, con, con estar siempre en la impaciencia y todo lo demás. Ajá. Se, después se anda uno y todo lleno de estrés. Sí. De ansiedad y todo. Es mejor una buena concha. Ajá. 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 Lo que le quiero decir, pastor, lo que me gusta de Dios, que él nos hizo con nuestro libre albedrío. Ajá. No nos hizo robots. Él quiere que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, sean buenas o sean malas. Exactamente. Pero que nosotros las tomemos, que ustedes las tomen. Ahora, si él no hizo así, ¿por qué nosotros en el matrimonio pensamos que podemos controlar a nuestro cónyuge? No se puede. No se puede. Porque no es el, o sea, todo lo que se sale del plan de Dios o del orden de Dios trae una consecuencia. Aún los hijos, ¿verdad? Sí, aún los hijos. O sea, no se puede controlar. Cada, cada hijo trae también su propia personalidad. Sí. En la cual él se va desarrollando, va creciendo con, con esa personalidad. Es muy importante la disciplina en el hogar. Sí. Y formar a un niño con principios, con valores muy básicos, muy importantes, pero cuando él crezca, él va a tener su propia personalidad. Exactamente, pastor. Y sus propios gustos y lo demás. Pero mire, el verdadero amor se escribe con P de paciencia, ¿verdad? Lo que queremos decir, porque para amar se debe poseer paciencia en los momentos en el que el mismo amor le pone a prueba. Y sí que vienen pruebas. ¿Qué es la paciencia? Es una pregunta. ¿Nos puede decir usted qué es la paciencia? La paciencia es la virtud consistente en soportar ofensas, esperar a que suceda lo mejor y a enfrentar adversidades con perseverancia. O sea, que no siempre le va a ir bien en el matrimonio, ¿verdad que no, hermanos? Sí, hay dificultad al principio. Sí, siempre va a haber algo como poder encajar entre uno y el otro porque entramos así todos pidiendo hacer nuestra voluntad y no podemos emparejarnos hasta que empezamos a ver que nos estamos haciendo daño uno al otro. Y después cuando ya vienen los hijos, también ellos sufren. Y poco a poco, a través de los años, mi hijo, pues no quiero darle un mal ejemplo y que en sus pensamientos o en sus recuerdos tenga un recuerdo de que sus papás y sus mamás discutían. Eso no lo quiero yo. Así que yo tengo que poner mi parte y decirle a ella, no discutamos al frente de los niños. Hay que hablar de un tema importante entre los dos, que ellos no estén o ya sea que estén en la escuela o que ya sí podemos compaginar de una manera mejor. Ay, qué bonito. Yo siempre doy ese consejo, trate de no discutir con los hijos porque ellos se afectan. Y después cuando usted mire que son rebeldes y que no le hacen caso, es porque los miraron a discutir a ustedes dos. Cuando el matrimonio se divide por discusiones y por peleas entre ellos, peleas verbales, ¿verdad? Sí. Todo esto, entonces los niños, ellos son los que se afectan más y después lo demuestran en rebeldía. No van a querer escuchar a papá y a mamá porque no están unidos, los miran peleando. Entonces siempre mi consejo es no discutan delante de ellos. Hay tiempo para discutir face to face. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero mire, ayuda a rendirse, a mantener la calma y a tener seriedad en cualquier situación. Es la paciencia. También nos permite tomar control y poder superar todos los obstáculos que se presentan día a día. ¿Sabe qué me gustó? Me gusta mucho, pastor, de la palabra de Dios que nos cuenta que Moisés era muy paciente. Tenía mucha paciencia. Sí. Y eso no quiere decir que era tonto. No. Porque no se tiene que confundir, ¿verdad, hermano? Como si el hermano es buena gente, que es como tonto, pero... Una persona mansa, ¿no? ¿Verdad que sí? Lo que dice de Moisés es que era manso. Paciente. No menso, manso. Manso. Pero este... Era un hombre con mucho valor también porque cuando Dios se molestó con Israel, cuando hicieron el becerro de oro, Moisés dijo, yo los voy a destruir. Y dijo, Moisés, no lo destruyas. Mejor destruyeme a mí primero y borra mi nombre de tu libro. Y eso le gustó a Dios. Sí. Por eso podemos mirar ahí que era un hombre con carácter. Sí, sí. De carácter. Bueno, sin embargo, lo opuesto a la paciencia es la impaciencia, intolerancia, la ira y la ansiedad. Eso de la ira, pastor, le trae la ansiedad. Sí. Porque si siempre se está enojando, 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 sí llega la ansiedad a la persona. Una persona iracunda no tiene paz porque siempre está tensa, siempre está... Y luego llega el momento que se desequilibra emocionalmente y después anda batallando con ataques de ansiedad, de pánico, por el carácter. Todo está en las emociones de la persona. Pero ¿qué dice Gálatas 5.20? El amor, no, más bien el fruto del espíritu. Ok. Es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Benignidad. Sí, todo eso es el carácter de una persona, pero que solamente lo puede obtener por medio del espíritu. Exactamente. Porque llegamos bien carnalones. No, es que así se vive, pastor, cuando no se tiene a Dios. Por eso el título de estos estudios me encanta porque el matrimonio en Cristo. Porque sin Cristo sí se vive carnalmente. Tú me haces, yo te hago. No se deja uno. Verdad que no, la venganza sobre todo. Y la ira te hace siempre estar a la defensiva. Todavía no te dicen ni piensas que te atacaron o que te están juzgando. Sí, siempre la mente está pensando eso, que la intriga, ¿verdad? Y todo lo demás y cosas que no, muchas veces no es real, pero está en la mente. Ya. Traviesa. Traviesa la mente, pastorcito. Vivimos en una sociedad llena de personas impacientes. Usted lo puede notar cuando va manejando. No sé. Pero ¿sabe por qué no se hace toda la tecnología impacientes? Porque todo nos lo hace más fácil. Exactamente, porque va al teléfono y nada más le presiona. Y ya tiene las cosas rápido. Va al microwave a cocinar y rápido. Todo es rápido. No, ya no va a la tienda. No, ya no pasa nada. Ya es. DoorDash. 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 Pero también ya, al rato ya no va a haber que Macy's y todo lo demás porque ya está todo por Amazon. ¿Se fija? Con un dedo. Con un dedo. Ordena sus cosas y le llegan hasta la puerta. Va a llegar el momento, hermanita, que usted va a querer un beso y le va a pichar y ahí voy. Sí, porque ya todo está así, ¿verdad? En su smartphone y todo. ¿Se fija? Es por eso que la tecnología ha hecho a las personas impacientes. Sí. Pero el consejo de Dios, ¿cuál es? Que es para la paciencia. Que usemos la paciencia, especialmente en el matrimonio. Sí se vale. Porque ahorita hay muchas rupturas por lo mismo, por la impaciencia. Y luego, pastor. Quieren resultados rápidos y les cuesta esperar en Dios. ¿Se fija? Por eso, bueno, toda la respuesta ahora es lo que quiere buscar uno en Google. Exactamente. Porque Google, ahí está, pero Dios, ¿qué dice el Salmo? Creo que es el Salmo 40. David estaba pasando por periodos de ansiedad, de depresión. De depresión. Y dice, pacientemente esperé en Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque Dios no es un Santa Claus que usted le pide y ahí está. Un aladino que ahí está. No, no, se necesita la paciencia para acercarnos a Dios. Y era un rey que se, puede decir que era una persona en cierta edad grata delante de Dios. David, sí. Un guío, ¿no? Sí. Ajá. Y esperó pacientemente. Sí. Y ahorita, digamos, bueno, ya queremos el resultado, orar y decir, oh, señor, arregla mi matrimonio. No, porque no sé qué va a pasar. Pero ahí nos muestra que la paciencia es más que nada la respuesta, ¿no? Sí. De dificultad. Y ¿sabe qué, hermano? Que muchas de las veces el ser humano, cuando no recibe la respuesta de Dios que él quiere o que ella quiere, atiende a molestarse. Eso se llama renegar. Sí. Renegar contra de Dios. Sí, y a decir, ok, como Dios no me contesta, ya no voy a orar. Y como Dios no me contestó, ya no voy a ir a la iglesia. Sí, hay personas, ¿verdad, hermano? O usted puede decir, como Dios no me contestó, y nomás le da vuelta aquí y le mocha la mitad, ¿verdad? Ay, no, papá, no, pastorcito. No, pero... Eso dije, no. Como que le echa la culpa a Dios y... Ajá, y se corta en su pelo, pero no, pastorcito, porque esta es mi gloria. Se necesita la paciencia. Sí. Pero a veces es necesario que Dios nos abra el entendimiento para poder... Exactamente, pastor. Para poder entender estas cosas. Exactamente. Para poder tener la paciencia que necesitamos. ¿Qué nos dice Lucas 24, 45, hermana? Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí está. Es necesario que Dios nos abra el entendimiento para poder entender y comprender a la persona que tenemos al lado, pastorcito. Amén. No, estoy pensando, ¿cómo puede abrir Dios el entendimiento? ¿Cómo? Les voy a decir cómo. A ver. Hermanito, te voy a decir cómo. Díganos, díganos, pastor. Leer el libro de proverbios. Sí. Y te va a dar mucha paciencia y mucha sabiduría de cómo poder tratar al prójimo. O la justicia. Tenemos que ser justos con el prójimo. Amén. Y la justicia no quiere decir que todo está bien, todo está bien. No. A veces cuando no está bien, también se usa la justicia y habla uno con seriedad. Esto lo estás haciendo mal, tienes que corregirte. Pero el respeto a la persona. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? El grande y mayor mandamiento amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo. Ese es el segundo, pero está relacionado con el primero. Ya. So, ahí en proverbios nos va a enseñar tener paciencia hacia los demás. Tener tolerancia y más entre la pareja, ¿verdad? Amén. Me gusta tenerlos como panelistas ustedes, hermanos. Sí, amén. Nosotros nosotras. Yo creo que tienen una buena relación. Se quieren, se demuestra que se quieren. Sí. Y hay tolerancia y paciencia. Sí, hermano. Gracias a Dios todavía hay algo de lo que en mi mente está y en mi corazón. Es ser un buen marido, un buen papá, un buen hermano, un buen hijo. Sí. Y eso también implica dentro de lo que son el llevar a que tus hijos prosigan la nueva generación y romper con las cadenas basadas en los padres de los abuelos. Sí. Sí. Porque voy a decir, ¿por qué no te llevas bien con tu esposa? Pero a veces son cadenas generacionales que están ahí adaptando a la pareja. Y digo, mi esposa, digo, hay que permanecer para que nuestros hijos también permanezcan. Amén. De modo de que si alguno ya está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura, tiene que haber un cambio, hermanita. Sí. ¿Sabe, pastor, que me gustó mucho a mí, si la hermana nos quiere compartir? Cuando ella llegó a la iglesia, ella dijo, ella se esperó hasta que él viniera para venir juntos. Dijo, yo no quiero ir sola ni quiero andar sola. Eso me gustó. ¿Nos puede compartir, hermana? Ella me gustó mucho. Sí. Yo siempre le dije a él, como vamos a ir a la iglesia juntos, porque me tocó ver muy tristes historias de personas que dentro de la iglesia, los dos siendo creyentes, el esposo se congregaba en un lugar y la esposa en otro lugar. Y para mí eso no era ni de bendición. Yo no era parte de esa familia, pero como yo lo miraba, yo decía, yo no quiero pasar eso. Y cuando nos hacían la invitación, yo decía, sí, vamos a llegar, pero hasta que vaya. Y luego me decían, ve primero tú y va a llegar él. Y yo decía, no, vamos a llegar juntos. Amén. Y yo siempre oraba de que estamos acostumbrados a ser todos juntos y el tiempo de Dios vamos a ir juntos. Qué bonito. Y siempre tratamos de estar en las actividades todos juntos. Qué bonito. Estoy acostumbrado también a disfrutar con él. Ay, perdón que alguien se interrumpa, pero ahora en la oración, hermanos, este, es algo que cuesta al principio, pero ya cuando se hace un hábito, es ya un poquito más fácil. Me dice mi esposa en la mañana cuando se para, ella se para más temprano que yo para ir a la oración. Y me dice, Gito, ¿vas a ir a la oración? Sí. Y alguien me dice, bueno, sí. O sea, nomás con que ella me dice, ¿vas a ir? Sí. Y un día antes quedamos, ¿vamos a ir a la oración? Sí. Gloria a Dios. Y eso, pues, es parte de nuevos hábitos, de buenos hábitos. Y en cierta manera, pues, digo, si ella quiere ir, pues yo también tengo que apoyarla. Amén. Sí, los dos apoyarla. Aunque si yo quisiera ir, ella me diría, ay, ay, no. Pero siempre juntos. Juntos. Qué bonito. Y lo bueno es que. Se puede mirar. Sí. Se puede mirar. Vamos y rezamos juntos, tranquilos, que es esta finalidad de ir, rezar bien, estar bien en el día. Mi hijo también ya de vez en cuando dice, hey, van a ir mañana, yo quiero ir con ustedes, pero a veces digo, llegamos y ahí anda en la escuela, pero los domingos sí va a empezar ahí también. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí. Bueno, este, pero ¿qué les parece si entramos a la otra P? Usted bien contento, ¿verdad? De pasión. A ver, dígale. Bueno, el verdadero amor se escribe con P de pasión. Ok. ¿Qué nos puede leer ahí, hermana? La pasión es esa que nos llena de estrellas los ojos al pronunciar el nombre de nuestro coño. ¿Todavía se llena de estrellas? ¿Se llena de estrellas? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿Mi esposa y yo también? Sí. ¿Sí? 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 Pero mire, la paciencia se puede mirar de dos maneras. La pasión, perdón. La pasión es como sufrir también. Sí, claro. Por ejemplo, la pasión de Cristo, ¿verdad? Es sufrimiento. Sí. Pero en ese caso estamos hablando de la pasión de... ¿Sí me entiendes? Bueno... De la pasión buena, ¿verdad? Sí, de entre las parejas. Sí, sí. ¿Se recuerda lo que sentía cuando estaba recién casada conmigo, hermanita? Todavía lo siento, pastorcito. ¿Se diga? Esa es la pasión. Sí. Estaba en su apogeo, pero... ¿Todavía? No tartamodía, no tartamodía. No, ya no, ya no, sí. Ya, pero yo puedo mirar eso en ustedes también. Sí. Como dices, están acostumbrados a estar juntos. Yo no me puedo separar mucho de Paty. Por ejemplo, si se va para México... Yo me recuerdo una vez que dijo, me voy dos semanas para México. Y le dije, ¿por qué no? Te vas de una vez a una vez, el mes, mami, aprovecha. Y dijo, es mucho, no vas a aguantar. Le dije, no, me programo. Tú vete. Y Isaac y yo, bien contentos, la llevamos al hospital y... Al hospital, al aeropuerto. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Le dijo que ya se puso nervioso. Ya me puse nervioso. Y cuando regresamos, saltando en la cama los dos. Y bien contentos. Ahora sí, dijo Isaac, ahora sí, papi, no voy a hacer mi tarea. Si no quiero... Ni me voy a dormir temprano. Ni me voy a dormir temprano. Voy a mirar la tele y todo. Voy a tomar coca. Todo lo que mi mamá no me deja. Y yo le dije, bueno, ahora sí, vamos a hacer lo que nos dé la gana tú y yo, bebo. Y bien contentos. El primer día, el segundo día, no tan contentos. El tercer día, llegó y tocó mi puerta y dijo, papi, me quiero dormir contigo porque tengo miedo. Le dije, bebo, todos estos días yo me he dormido con las luces prendidas. Le dije, bebo, yo voy a cerrar las puertas y tú te traes al perro. Dice, para que nos cuide, papi. Le digo, también tiene miedo, el perro está llorando. Ahí estaban los dos y el perro en medio. Y a la semana, ¿se acuerda que le dije? Venga, 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 sé muy bien. Las callamos los tres y nomás le dije a dos, no, el perro también. Y pero es muy difícil, es muy difícil. Estamos acostumbrados. Yo también, hermano, no sé qué. Yo también, cuando llego a la casa y cuando ella va a ver a su mamá o a su hermana, llego a la casa y está solito porque Ángel está en la escuela y ella también en la escuela. Llego a la casa y se siente... Sola. Sola y digo, viene. Y dije, no, no está, sí se fue. Y ya le llamo, ¿a qué no voy a regresar? O sea... Apenas te fuiste. Sí, es que este... Muchas de las veces, hermanita, antes me decían a mí, no, es que eres mandilón. Pues eso es mandilón, me gusta, me gusta. Porque yo no prefiero a mi amigo, a alguien más. Yo quiero estar con usted. Sí. Y que tu esposa te mande. No le hace que me mande. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ella piensa bien y yo me descarrilo. Que me ponga en la línea, no me da vergüenza. Eso es ser macho, para mí eso es aceptar. Sí, sí. Y trabajar y todo, para que no le falten nada. Ahí está. ¿Ve? Apenas. Y que su mujer esté contenta. ¿Qué tiene? Claro. Es lo más importante. Happy white, happy life. Yo digo al menos, mi esposa, digo, ¿estás contenta conmigo? Sí. Apenas. Qué bueno me quieres, sí. O sea, qué bonito, ¿no? Porque uno viene de trabajar y que digo, suave en mi espalda. Y ahí está, suave en mi espalda. Y digo, para mí esa es la forma en que ella me demuestra su cariño. Y yo digo, bueno, así uno también se dice. Yo, por ejemplo, ya cuando me casé con ella, fue una vida diferente para mí. Como dice el pastor, que dicen que uno mandó. No, pero no es eso. Es solo porque ella está viviendo un nuevo amor, una nueva relación. Ya. Pues me gusta mucho esta frase de la pasión, pastor. No, es verdad, es muy bonito. Dígame, para emocionarme. Explíqueme. A ver. No, no, no. Pero me gusta mucho porque el consejo para nuestros amados oyentes es este que el pastor nos acaba de decir. Que tenemos que gozarnos con el compañero de nuestra juventud. Y viceversa también. El gozarse mutuamente los dos es muy bonito. El que los dos se necesiten mutuamente. Que no puedan vivir uno sin el otro, en pocas palabras. Que estén los dos, así como Dios los unió, a siempre juntitos en todo. En todo. Me gusta mucho este de la pasión. A mí también. Porque. Ándale, sígale mejor. Bueno, mire, Dios quiere, hermanita. Dios quiere. Que cada matrimonio esté lleno de pasión. Es lo que quiere, pastor. Y sobre todo que se amen y se respeten. Dígale a los jovencitos, a los matrimonios jovencitos y a los que van a entrar al matrimonio, que lo que Dios quiere, antes de que usted se una, es que ame a su compañero o a su compañera para toda la vida. No es de que si ahorita me gustó lo que me dijo, estoy con ella, mañana no me gustó lo que me dijo y cómo me trató, la dejo, me voy y busco a alguien más. No, ese no es el plan de Dios. Es que en este tiempo no es el plan de Dios, pero es el plan del hombre. El hombre lo ha torcido todo. Por cualquier cosa, hermanita, se separa. Pero sufre las consecuencias. Y los hijos más también. Exactamente, porque no es el plan de Dios que un matrimonio se separe. No. Que se acomode. Como dijo mi tía, dice, no, ahorita ya cualquier cosa y se separa. Sí. Dijo, su tío, mijo, me salió golpeadorcito. Es borrachito. Es borrachito, huevonzote. Dice, esta mujer lleguida. Dice, tengo 50 años con él. Ve. Ve, le aguanto. Le aguanto mucho. De la esperanza. De la esperanza. Pero en Cristo es diferente, pastor. De modo de que si alguno ya está en Cristo. Sí, y para eso son estos estudios, para que aprendamos cómo sobrellevarnos el uno con el otro. Amén. ¿Verdad? Y este, esta frase de la pasión me gusta mucho porque también abarca el respeto. El amor, la pasión trae respeto. Que yo te, usted me respeta a mí y yo lo respeto a usted. Porque los dos nos deseamos, nos amamos y queremos estar juntos, ¿qué no? Sí. El respeto es de que yo me doy mi lugar con alguien más. Exacto. No puedo yo andar de juguetona con el sexo opuesto. Porque yo sé que va a traer una consecuencia. Y si el hombre es coqueto, va a traer consecuencias. Exactamente. Y si el hombre es fisgón, que le gusta mirar a la que no es su esposa. Taquito de ajo. Taquito de ajo. Taquitos de ajo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? Que si un hombre mira a una mujer para codiciarla. Ya alteró en su corazón. Sí, así es. Mire, ¿qué dice Efesios 5.33? Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Ese es su lugar, hermanita. Guau. Si se fija, pastor, es el mandamiento que Dios da. Amén. Es lo que está diciendo que... Ame a su esposa. Ajá. Y la esposa respete a su marido. Sí. Y ahí está, con eso. ¿Con eso? Sí. Ya si usted quisiera acabar el estudio, ya lo hizo perfecto. Exactamente. Con la pura palabra de Dios. Amén. Amén. Síguele, pastor. Bueno, el verdadero amor se escribe con P de permanecer. Guau. Eso también avance la amor. Pero usted es ya casado. Ah. Dieciséis. Oh, qué bueno. Están muy jóvenes. Sí. Y usted, ¿cuántos tiene? Ay, pastorcito, ¿cuántos voy a cumplir? Voy a cumplir treinta y cuatro. Vamos a cumplir treinta y cuatro. Casi los dos. Ya faltan cincuenta. Ya faltan cincuenta. Casi los dos. 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 ¿No nos dijo? Sí. En la iglesia. Ya nos faltan dieciséis. Se van rápido. Se van rápido. Sí. Este, usted... Este, usted... Y disfrutar. Porque podemos estar peleando. Y la vida es muy corta para estar peleando con alguien que tiene tan cerca. Sí. Y hay personas, matrimonios, que aún en la iglesia siguen peleándose, ¿no? Sí, hay. Por eso son estos estudios. Porque hay bastantes personas, pastor, que viven agarrados siempre, ¿verdad? Sí. Peleándose. Pero la clave es decidirse a disfrutar el matrimonio. Yo me decidí, yo platiqué con usted y le digo, tenemos que disfrutar. Tienes dos opciones. ¿Vivir amargado el resto de tu vida y estar peleando y peleando? O vivir feliz. Me gusta amar el último. Sí. Bueno, la palabra... Para permanecer está muy bonito, eso. ¿Qué nos dice ahí, hermano, de permanecer? La palabra permanecer básicamente quiere decir quedarse. Mmm. ¿Ve? No tirar la toalla. No salir corriendo. No. Ahí nos vemos. Me voy con mi mamá. ¿Eh? El hombre. Me voy con mi mamá. Sí. Tú vas a ir aquí, quédate. Sí. ¿Pero qué dice ahí, hermana? La institución del matrimonio está pasando por tiempos difíciles en nuestra sociedad. Pues ya no están dispuestos a permanecer con su cónyuge. Muchos jóvenes ya no creen en el matrimonio. No. No. No, hermano. Es muy triste, pero es lo que están mirando en nuestra sociedad. Por eso queremos levantar la bandera de Cristo y decir que el matrimonio ha sido instituido de parte de Dios y queremos levantar esa bandera porque Cristo, nuestro Dios poderoso, formó el matrimonio desde el comienzo de la creación. Y ahora seguimos creyendo en el matrimonio porque él se va a casar con su iglesia y se termina en un matrimonio. Qué bonita es la palabra de Dios. ¿Qué no, pastor? Oh, hermanita. Porque Dios no se equivoca. Es lo que representa. Cada matrimonio es el Cristo con la iglesia. Sí. Y este, el matrimonio, no se puede, como dijo el hermano, la hermana, más bien, ya los jóvenes ya no creen en el matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando sucede todo esto? Pues no nada más se afectan ellos dos, sino que afectan a toda la sociedad. Exactamente. Toda la sociedad se descompone. Los amigos. Los amigos. Los que están cerca de usted, los que están más allegados, todo es afectado. Viene siendo que, que es como, como un virus, como una persona cuando trae un virus, se pega. Sí, contamina, contamina a todos. Hay contagio. Hay contagio, exactamente. Y entre los jóvenes, tristemente, hay este contagio. ¿Por qué? Porque la mujer no se está dando su lugar. La mujer debe de darse su lugar, que no la obtengan fácilmente. Porque es una, sí, porque es una piedra preciosa, una joya valiosa. Entonces ella, si se da su lugar, el hombre va a querer casarse con ella, que no. La va a valorar. Porque se está resistiendo. Sí, ella se va a valorar, lo van a valorar. La van a valorar también. Pero como el joven agarra a la mujer bien fácil, va a decir, pues, si yo la tengo, la obtengo así de fácil, no vale la pena casarse. No le cuesta, no le cuesta nada. Exactamente. Y este, eso tiene que tener dignidad, porque yo me fijo, hermano, en mi esposa, tiene dignidad. A veces se pone así, fregona, y ni un besito ni nada. Eso se trata, ¿no? Que le cueste a uno al que esté casado. Sí, o no. Tiene que darse su respeto, la mujer. Sí. Su valor, sus valores. Sí. ¿Sabe qué tiene? Sí, miren qué hay mujer en casa. Es que hay una cosa que cada acto tiene consecuencia, ¿no? A veces hasta lo que uno dice, y uno dice, ay, ya la tengo. Sí. Exactamente, exactamente. Y uno debe de ahí tener un poquito de, pues, como dice la palabra, este, amor, paciencia, porque. Oye, también debe entender que no, uno no es perfecto, lo que uno dice. Sí. Y le digo, bueno, I'm sorry, discúlpame. Y ya, pues, trato de acomodar la cosa en modo de que entienda que sí no fue como lo quise hacer. Ah, al propósito. Exactamente. Y es lo bueno que tiene en su, pues, en su corazón, en su pensamiento, tiene un poco de, de, de decir, bueno, sí, no, no es como que tan estrictamente, pero sí, ella es el que, yo sé que no debo hacerle enojar, porque a veces digo, la hago enojar y en el momento que di, ya le he hecho enojar y ya le cuesta más. El que pierde es usted, ¿verdad? Ajá. Quiero dejar bien claro esto, pastorcito. Mire, la mujer, yo sé que es emocional. Pero el hombre no puede decir, todas las mujeres son iguales, son muy emocionales. No puede decir eso, porque si la mujer a veces se molesta, es porque algo hizo que no estuvo bien. Hubo un motivo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, por eso es tan importante la comunicación. Ajá. Porque la mujer es muy fácil, pastor, de, 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 ah, estar con ella, porque no le está pidiendo algo grande la palabra de Dios. Nomás que la ame. No le está diciendo, compréndela con sus emociones. Te está diciendo, ámala como es. Ajá. No te está diciendo, entiéndela. Sí, solamente ámala. Y no me gusta cuando pluraliza algo que no está bien. Generaliza, ¿verdad? Generaliza. Entonces, pastorcito, si la mujer es emocional y a veces anda en sus, con sus emociones y todo, el consejo que le está dando la palabra de Dios, ámala. Ámala. Es todo lo que tienes que hacer. Ajá. Acércate a ella, abrázala y dale cariñito. Dale protección. Dale, que se sienta más. Segura. Sí. Sí, sí. Sí. Estoy de acuerdo. Ah, pero mire, la institución del matrimonio está pasando por tiempos difíciles en nuestra sociedad. Pues ya no están dispuestos a permanecer con su pareja. Muchos matrimonios se dan por vencidos. Ya no consideran el matrimonio como un compromiso, sino como un contrato. Se fijan. El matrimonio nunca ha sido fácil. No. Incluso los mejores matrimonios, hermanita, pasan por pruebas que los orilla a querer separarse. Es que son dos mundos muy diferentes, pastor. Dos culturas. Usted fue enseñado de una manera, yo fui enseñada de otra manera. La hermana fue criada de una manera, el hermano fue criado de otra manera. Son dos culturas diferentes, vienen y se juntan. Un choque. Es un choque. Va a haber una erección. Sí. Entonces no va a ser fácil el matrimonio. No. Pero hay que ir aprendiendo, hay que irnos conociendo. Y entre más pasar el tiempo, más se sigue conociendo uno y más se juntan, ¿no? Sí, claro. Pero no es de que ya no estamos de acuerdo, tú por el lado, yo por el lado. No, 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 eso no, pastor. ¿Por qué es lo que está pasando en la sociedad? Es lo que nos está mostrando la sociedad. Y nosotros ahorita, con estos estudios que estamos llevando hasta sus preciosos hogares, es como ir contra la corriente. Porque el mundo está poniendo mucha fuerza para que toda la humanidad crea que ya el matrimonio no tiene validez. Y nosotros estamos yendo contra la corriente. Pero el que va con nosotros es el Todopoderoso. Todopoderoso, Todopoderoso, el que nos lleva a cien por hora. Y sabemos que Él triunfa sobre todas las cosas. Amén. Amén. Pero, ¿qué debemos hacer, hermano? Debemos hacer un compromiso con Dios. Amén. Quedarnos con nuestro cónyuge, aunque le peguen sus pies fríos en la madre. ¡Ay, sí! ¡Ah! A ver, sí, hermano, yo tengo los pies fríos. A ver, sí. A eso le digo, el que me pide su río, sí, ponle tus pies. Y me dice, tú siempre estás bien calentito. Le digo, mi mamá le decía que las manos estaban bien calentitas. Le digo, pues, eso es el cariño. Le digo, yo creo que las manos de mi mamá siempre estaban bien calentitas. ¡Wow! Y le digo, pues, mi mamá nos quería mucho ver a una mujer con mucho amor. Y digo, ¿qué es el amor? Le digo, ¿qué es el amor? Amén, amén. No, no les pasa que cuando vamos a un restaurante, uno ordena, por ejemplo, yo ordeno mi comida. Y mi esposa ordena su comida también. No le gusta la de ella y se come la mía. ¡Sí! Siempre le cambia el plato. Eso no tiene que ser motivo de una playita o una discusión. Y por eso se dejan algunos matrimonios. Sí, pastor, más cuando tienen mucha hambre. Cuando tienen mucha hambre. Y se imaginaron la hamburguesota y ella pidió una ensalada y se le antoja la hamburguesa. ¿Quién es ella? Exactamente. Y se le antoja la hamburguesa. Hermanos, voy a comentar algo. Sí, sí, sí. Ella estaba acostumbrada, antes, unos topercitos chiquitos que parecían como topercitos para bebé. Es un mini-lanchecitos. Y le decía, con esto no lo voy a hacer. Bueno, eso era como tres topercitos. Tres topercitos. Tres topercitos. Es que ella estaba acostumbrada a comer poquito, ¿verdad? Cuando la conozcí estaba de la hija. Y yo estaba acostumbrada a comer mucho, ¿verdad, hermano? Sí, sí. Y yo estaba acostumbrada a comer bastante. Sí, sí. Eso era un poquito el problema, antes, pero... Y después dijo, ok, le gusta. Quería un... Yo decía, ¿cómo viste? Y decía, yo estaba muy chiquitón. Se solucionó. ¿Qué nos dice Corintios, hermana? Trece, trece. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es... El amor. Qué bonito. Gloria a Dios. Pues el verdadero amor se escribe con P de perdón. Amén. La Biblia tiene bastante que decir sobre el perdón y la falta de perdón. Muy triste. Hay dos clases de perdón. El perdón genuino y el parcial. El genuino es que usted olvida y la relación la vuelve a llevar como antes. Amistad y se procura porque usted perdonó genuino, completo. Y el parcial es decirte perdón y todo, pero cada quien su... Su camino. Pero no me refiero en el matrimonio. Pero cuando hay un problema con alguien, cuando es completo el perdón, cuando es completo, entonces se olvida todo. Porque eso es perdón, perdonar, es como regalar, dar algo y olvidarse, ¿verdad? Sí. Perdonar, entonces ese es el completo perdón. Bueno, usted se olvida de que lo ofendieron, cuál fue el problema y sigue la relación con aquella persona de amistad y todo. Y el parcial es, sí, perdonas, en verdad perdona, pero no quiere tener una relación con la otra persona. Que de una manera o de otra perdonó, pero es más bonito cuando es completamente. Exacto. Viene a mi mente un comentario que hizo una persona, estábamos como unas 20 personas que éramos puros varones. Y todos estábamos hablando de algo así respecto al amor y al respeto. Y dijo, usted, ¿cómo? Pues sí, yo sí perdono, pero no olvido. Y todos nos quedamos, ¿what? O sea, es algo que, como dice el pastor, ¿verdad? De corazón, ¿verdad? Tienes que perdonar y ya se te olvide, porque no puedes vivir toda tu vida, porque eso te va a crear una raíz de amargura. Exactamente. La raíz de amargura. Bueno, mire, ¿qué dice de la falta de perdón, hermana? Dime. La falta de perdón nos priva de la vida plena que Dios quiere para nosotros. En lugar de promover la justicia, nuestra falta de perdón empeora y termina en amargura. Ahí está lo que está diciendo el hermano. ¡Wow! ¿Y qué nos dice Hebreos 12, 14 y 15? Siga la paz, pastorcito, con todos. Con todos. Y la santidad, sin la cual... Nadie ver al Señor. Nadie puede ver al Señor sin la santidad, pastorcito. Yo creo que la paz y la santidad tienen que comenzar entre usted y yo. Sí, claro. Porque del hogar... Parte. Parte. Parte de toda su vida. Si usted está en paz con su cónyuge, va a llevar paz al trabajo, ¿verdad? Pero si usted está peleando así con su esposa o su esposo, llega al trabajo y empieza a echarle culpa a todos los que están en el trabajo, que tú y que tú y que tú y que tú. Pero ellos son los que deben necesitar la paz. Busca la paz con tu cónyuge. Y ahí, como dice, ahí comienza todo. Y ahí se va todo bien. Cuando sigue leyendo en Hebreos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Se fijan. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¡Wow! Y segunda de Corintios 2, 5 al 11, advierte que la falta de perdón puede ser una apertura para que Satanás nos desvíe. ¿Se fija, pastor? La falta de perdón. Entonces es muy importante perdonar. Es lo más importante. Esencial. Esencial. El perdón, pero de corazón. Y el perdonar se también abarca olvidar. Completamente. Completamente. Porque sí perdono, pero no olvido. No, pues eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Yo decido perdonar, pero también estoy decidiendo olvidar la ofensa. Pero el que se beneficia es el que perdona. ¡Claro! Se rompen las cadenas. Ese peso que trae encima se deshace de él. Sí, para que no caiga una raíz de amargura. De amargura. ¿Usted se ha fijado un reo que le ponen una cadena con una bola así de pesadota de acero de fierro? Esa es la amargura. ¿Se fija? Y eso es no perdonar. Donde quiera que va, lo lleva arrastrando y lleva ese peso. Tiene que deshacerse uno de ese peso por medio del perdón. Pues sí, porque si quiere estar en pasión, necesita quitarse esa bola que trae cargando de acero. De acero. Porque no va a poder funcionar en la pasión. Sí. Ni con... Ni con flores. Imagínese traer eso ahí colgando. Hermanita. Pues no va a poder, acuérdese que este de la pasión se necesita o perdonar, olvidar. Se necesita paciencia, pasión, permanecer y perdón. Y perdón. Y con eso, hermanita, sí se puede. Que sí se puede, gloria a Dios. Sí se puede, gloria a Dios. Bueno, hemos llegado al final del estudio. Qué rápido, ¿verdad? Sí. Guau. Ay, no, hemos, gracias a Dios. Bueno, queremos invitar a nuestros amados oyentes que comparten el video para que sea de bendición para un alma que esté padeciendo. No queremos que padezcan, queremos que lo disfruten. Que disfrutamos el matrimonio en Cristo, ¿verdad? Pues es un viaje muy bonito con Cristo. Con Cristo, es muy bonito. Sí, sin Cristo se padece. Pues házle, pues, despídense. Dios los bendiga, gracias por su tiempo. Despídense, hermano. Gracias por la invitación, Dios los bendiga. Gracias, y continúen viendo que el amor con Cristo se disfruta. Amén. Amén. Y Dios los bendiga. Que pasen muy buenas tardes. Dios los bendiga. Adiós.